El Evangelio del Día Vamos a pedirle, mis queridos hermanos, al Espíritu Santo Antes de meditar el Evangelio del Día ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón Y nuestros oídos a la escucha de la Palabra Para que podamos entender todos estos mensajes tan lindos que nos deja el Señor hoy Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine Que nos llene de entendimiento y de fuerza Y a María Santísima que nos acompañe a meditar este Santo Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 17, versículo del 20 al 26 En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo No solo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti Que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno, como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean completamente uno De modo que el mundo sepa que tú me has enviado Y que los has amado a ellos como me has amado a mí Padre, este es mi deseo Que los que me has dado estén conmigo Donde yo estoy y contemplen mi gloria La que me diste Porque me amabas antes de la fundación del mundo Padre justo Si el mundo no te ha conocido Yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Les he dado a conocer Les daré a conocer tu nombre Para que el amor que me tenías Esté en ellos Y yo en ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mi queridos hermanos Antes de comenzar Quiero que hagamos juntos La señal de la cruz Y digamos Por las palabras Del Santo Evangelio Sean borradas Nuestras culpas Mi queridos hermanos El Evangelio de hoy Nos invita a algo súper hermosísimo Y es a orar Hoy Jesús nos invita a orar Nos invita a pegarnos a Él y al Padre Nos invita a unirnos a Él Para que seamos uno solo con Él Y con el Padre Jesús mismo lo dice en su oración Padre Quiero que ellos estén junto a mí Como yo estoy junto a ti Hoy el Señor nos invita a estar junto a Él Por eso el Señor se vino a la Santa Eucaristía Por eso nuestro Señor se hizo hostia Se hizo pan consagrado Eucarístico Para estar con nosotros Para que cada que lo comulguemos Podamos decirle al Señor Gracias por querer estar en mí Gracias Señor Porque no me abandonas Porque todos los días le dices al Padre Que quiero que estés conmigo Como yo estoy contigo Mi queridos hermanos No despreciemos la súplica Que el Señor le hace al Padre Antes bien Aceptemos su llamado Aceptemos ese deseo ardiente De que el Señor quiera estar con nosotros No neguemos su invitación Y antes bien Vivamos siempre junto con Él Qué alegría más grande Va a dar Si estamos con Él Dará demasiadas alegrías Así como nuestra querida Madre Que fue y es demasiado feliz Desde que aceptó estar junto a Él Desde que aceptó encarnar al Salvador en su vientre Desde que aceptó Recibir al Señor en su vientre Ser la esclava del Señor Bueno Queridos hermanos Esa es la invitación para el día de hoy Para que amemos ardientemente al Señor Para que busquemos siempre estar junto a Él Y todos los días Todos nuestros actos sean para la gloria de Él La tarea de hoy Queridos hermanos Es para que en cada acto de nuestra vida Digamos ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en X situación? O en este momento O en esta situación Dios los bendiga Mis queridos hermanos Comenten ¿Qué es lo que más les encantó de este Evangelio? Y comenten sus peticiones También Los invito a que se suscriban Y compartan con todos Para que lleguemos A muchas más personas Con el mensaje del Evangelio Nuestro Señor Jesucristo Él nos ama Dios los bendiga ¿Qué es lo que más les encantó de este Evangelio?